Buenos días, estamos aquí, que estamos dándole un vistazo a la viña, está aquí Manolo de Agorrijerta, con un becario, y le estamos dándole un vistazo a la mangla, a la uva que hay que más del sol, y a la araña roja y al mosquito, y estaban ellos dos ahí dándole un vistazo a la viña para ver los productos que nos va a traer. Y os voy a enseñar, esto es mangla, todo esto, todo este aceite que hay por aquí, todo esto, es mangla, y fijarse el sol, lo que hace con la uva, que está descubierta, esto no es de los productos, esto es del sol, porque se lleva la hora de más calor, está el sol en este lado, en esta cara, y está la uva descubierta, y le va dando. Entonces, para esto le vamos a sacar dos bordeles, para que endurezca el pellejo de la uva, ¿vale? Pues nada, pues aquí estamos a ver, que ha venido Manolo, y a ver mañana los productos que nos trae, para combatir lo que es la mangla, mosquito verde, algo de araña roja, vamos a para oídos, para endurecer el pellejo de la uva, ¿vale? Y nada, pues aquí os dejo este vídeo y esta miradita que está echándole Manolo con su becario, ¿vale? ¿Cómo se llama el becario, no lo? Se llama Luis. Luis, Luis se llama, ¿vale? Os lo presento. Pues nada, pues aquí os dejo esto. ¡Hasta el otro vídeo!